Fidel Castro fue recordado por la prensa de Estados Unidos como el hombre que retó a Washington y que pasará la historia como un personaje admirado, como héroe por sus fanáticos y como un dictador por sus detractores. The Washington Post señaló que Fidel era visto por los presidentes de Estados Unidos lo mismo como un portador del apocalipsis, un dictador peligroso, un promotor de la revolución en América Latina, un violador de los derechos humanos o una figura irrelevante. The New York Times destacó que Castro pasará a los libros de historia como el apóstol de la revolución que trajo la guerra fría al hemisferio occidental en 1959 y que después desafió a Estados Unidos por casi medio siglo. The Wall Street Journal hizo notar que la muerte de Fidel Castro ocurre en momentos de incertidumbre para Cuba, toda vez que la victoria de Donald Trump ha puesto en duda la apertura diplomática y económica entre Estados Unidos y Cuba. Para Los Ángeles Times, Fidel Castro será recordado como el hombre que superó a su poderoso vecino del norte, tanto después de la invasión de Bahía de Cochinos de 1961, el éxodo de Puerto Mariel de 1980, como por la custodia del niño Elian González en el año 2000. Con información de José López Zamorano, corresponsal en Washington, Notimex.